Música 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 Ay, enserma, enserma, enserma Champana de mis plenares O deja que me visite O te mando a los que darte Música Música Champanita, cuerpo de uva Música Y si te llegas a matrimonial conmigo Les quito el rancho en propiedad de tu papá Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Música 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 Y si te llegas a matrimonial conmigo Es mi perra chafronviera de tu papá Les pongo impuestos y hasta les quemo la casa Porque por algo soy aquí la autoridad Les pongo impuestos y hasta el parquecito Cuanta lo digo por si quieres escapar Vaya el otro el tema de Don Humberto Como el de aviso y te tiene que agarrar Aguas porque se va todo bien pesado Ay, besté el mar, besté el mar Me apaga de mis penales No déjame que me siga No déjame que me siga No déjame que me siga Ay, besté el mar, besté el mar Me apaga de mis penales No déjame que me siga 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 Señor!